Yo creo que sí, yo creo que Atlético Morelia siempre tomó el protagonismo del partido, siento que mientras estábamos en igualdad de condiciones, teníamos el control del balón hasta tres cuartos, en tres cuartos nos faltaba un poco más de claridad, de paz en el último pase. Siento que después de la expulsión es muy difícil jugar 70 minutos con un hombre de menos y lo que a mí me deja tranquilo es que nunca cedimos en ir a buscar el gol. Sobre el final del primer tiempo tenemos una situación de Gael muy clarita, mano a mano, con un hombre menos y redoblamos los esfuerzos en el entretiempo. Dijimos que el hombre que teníamos de menos no había que compensarlo con intensidad, con sacrificio, con esfuerzo. Y siento que el segundo tiempo, a pesar de que nos encontramos con un hombre de menos y en desventaja en el resultado, el equipo llega al empate y tiene tres situaciones claras para ganarlo. Hay tres situaciones que son muy claras, el cabezazo de Diego Jiménez, la de Zully y el desborde de Pineda, que le queda Martín. Entonces creo que hicimos un esfuerzo enorme para equiparar ese hombre de menos y sin dejar de ir a buscar el triunfo. En todo momento fuimos a buscar el triunfo y eso creo que es lo que hay que destacar de los jugadores. Vamos a ver, primero hay que descansar bien, hay que evaluar muchas circunstancias, no solamente lo de Uber, cómo sigue la recuperación de Dieguito Martínez, de la gente que está aquí hoy no pudo estar tan bien. Pero bueno, creo que por sobre todas las cosas, hoy, 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 tenemos que valorar el esfuerzo de los jugadores por ir a buscar el partido. Y mañana empezaremos a pensar ya en Minero, que también nos espera el martes, jugamos enseguida y hay poco tiempo para recuperarse. Pero hoy creo que tenemos que destacar, creo que la afición tiene que estar tranquila por el esfuerzo que han hecho los jugadores Atlético Morelia. Afecta porque sentía yo que cuando estábamos 11 contra 11 teníamos el control del partido. Y jugar con un delantero menos genera que los volantes tengan un desdoble para defender y para luego luego en situaciones ofensivas. Entonces, en el fútbol actual, en la liga de expansión, en primera división, en la liga premier, jugar 70 minutos con un hombre menos no es tan fácil. No es fácil. Porque el rival ocupa el ancho de la cancha. El rival empieza a utilizar el ancho de la cancha y es muy difícil equipararlo y te lleva a una posición defensiva y cuando recuperas el balón tenés que salir en una transición rápida para que el rival no pase la línea de la pelota. Hay muchas circunstancias del juego que hemos logrado equiparar y poder conseguir este empate. La verdad, nunca, nunca uno jugando en tu casa, de local, con un equipo como Atlético Morelia, que tiene que ser siempre protagonista, se puede ir contento con un empate. La sensación que me deja es no contento. Me deja conforme por lo que les explico. Por el esfuerzo de los jugadores, porque llegamos al empate y porque tuvimos para ganarlo. Entonces, me deja conforme. No contento. A ver, depende del enfoque que le quiera dar. Depende del enfoque que le quiera dar. El otro día mantuvimos la portería en cero. Hoy nos convirtieron uno. Depende del enfoque que cada quien le quiera dar. Yo estoy conforme porque cada partido es una circunstancia distinta. Y me parece a mí que si Atlético Morelia está entre los tres primeros lugares, entre los equipos más ofensivos que más convierten, por algo está. Nadie te lo regala eso. No viene eso. Entonces, estamos tratando de encontrar un equilibrio. Los últimos dos partidos nos convirtieron en un gol y somos, creo que, la segunda mejor ofensiva. Entonces, estamos en ese equilibrio. Hemos bajado el margen y el equipo está peleando en los primeros puestos. Hay quien quiere ver todo lo negativo y hay quien quiere ver cosas positivas. Yo soy una persona equilibrada y muy autocrítica y miro todo. Yo creo que hoy, hoy, el partido de hoy, rescato el esfuerzo de mis jugadores. Y al contrapunto de lo que dice el colega, con un hombre de menos, tuvimos situaciones muy claras de gol. La generamos. Entonces, yo estoy tranquilo. Sí, la verdad, hizo un gol. Ya por la derrota sacamos un defensor, pusimos un delantero más y había que apostar. Y creo que la función que yo le pedí, que era que aguante la pelota de espalda para que los volantes puedan venir de frente y llegar de frente a la portería, la cumplió y lo redondeó con un gol hermoso, un cabezazo precioso, un cabezazo muy lindo. Contra un rival que tiene gente muy alta, que tampoco tenemos que... Hay que mirar todo, a veces, en las situaciones de juego. Mirá, la planificación está hecha ya de antes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Entonces, después del triunfo de Pumas trabajo a hoy, subimos las cargas de trabajo el sábado, el domingo y el lunes, previendo de que sábado y domingo, porque viajamos el lunes a Zacatecas, íbamos a tener que bajar las cargas. Entonces, lo que nosotros hacemos es dosificar las cargas de trabajo. Los días que tenemos semana larga subimos las cargas de trabajo y cuando hay pocos días bajamos las cargas y le apuntamos mucho más a los trabajos tácticos y a corregir los errores que se sucedieron en el partido. No nos vamos a ir. A ver, ustedes ya nos conocen, nunca hemos ido a... Nunca hemos cambiado la propuesta, al menos la propuesta inicial. Siempre hemos sido intentado, por lo menos, ser protagonistas y pelear. Hoy estamos ahí y nadie nos regaló nada. Donde estamos es porque lo hemos conseguido a base de esfuerzo, de sacrificio. Todavía falta un montón. Falta un montón. Es un torneo que el formato de torneo, el formato de torneo esté a seguir cambiando. Que existe un repechaje, de nuevo una liguilla. Hay que ir preparándose. Nosotros intentaremos ir recuperando a la gente que está fuera por lesión, que también es muy importante. Y la tranquilidad también de que los que van entrando van respondiendo, ¿no? A los que le va tocando entrar por distintas circunstancias van respondiendo. Entonces, eso habla del compromiso que tienen todos por poder mantener ese lugar que tú dices. Agradecerles, agradecerles el apoyo. Hoy había mucha gente en la salida del hotel, nos estaban esperando aquí en la entrada del estadio. No le pudimos dar el triunfo que querían, pero se pueden ir a dormir tranquilos que el equipo dejó todo dentro de la cancha, se mató por conseguir el triunfo aún, con todas las adversidades que se presentaron. Y ahora todo lo que hacemos nosotros es para ellos.